Hola, ¿cómo están? Ya nos encontramos aquí en las oficinas de Credicentro porque hoy se llevó una firma muy importante, pero para más detalles le tenemos al CEO de Credicentro y es Miguel Vázquez que nos va a estar comentando más acerca de este gran paso para Credicentro. Buenos días, Miguel. Buen día para vos y para toda la audiencia. Realmente estamos muy felices porque, así mismo como dijiste, hoy es un día muy especial para nosotros. Fue la firma de, o sea, la alianza con Oiko Credit, que es una cooperativa de origen holandés, es el primer fondo internacional que estamos accediendo nosotros como Credicentro y estamos muy felices porque también Oiko Credit es una firma muy exigente, la cual nosotros pasamos todos sus estándares, hicimos todo el due diligence, y hoy podemos acceder entonces a esta alianza de 5 millones de euros a 5 años para poder fondear las pymes medianas y microempresas. Sería bueno, muy bueno eso porque la gente se va a acercar para empezar alguna empresa o algo así y hay fondos justos y necesarios para apoyar eso. Sí, así mismo. De hecho, queremos ahora, dentro de los próximos meses, hacer un lanzamiento de un nuevo producto exclusivo para emprendedores y startups que ojalá que podamos realmente atraer esos clientes y esa gente que necesita el crédito para poder crecer o empezar un emprendimiento nuevo. Muchísimas gracias Miguel y que sigan los éxitos para Credicentro y todas las firmas que tengan. Muchas gracias, muchas gracias y también éxito para ustedes.